La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que amplió hasta el 30 de junio la fecha límite para el envío de dibujos o pinturas del IV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil Trazos Financieros. También modificó al 7 de agosto la fecha para la publicación de resultados y pasó al 4 de septiembre la premiación del concurso, a fin de procurar la seguridad en la salud y la atención en los lineamientos que ha hecho la Secretaría de Salud para contener la propagación del COVID-19. ¡Gracias!